Nos enteramos que las empresas están avanzando en hacer firmar individualmente a cada trabajador un acta de acuerdo paritario a la baja por supuesto con una pérdida del 50% del poder adquisitivo hasta el mes de junio y según los empresarios esto está avalado tanto por el gobierno provincial como con el gobierno de la municipalidad de la provincia de la capital. Así que en este sentido nosotros hemos sacado un comunicado donde hemos decretado, vamos a decretar un paro por tiempo indeterminado. En el día de mañana estamos justamente haciendo una asamblea con los delegados de personal y personal de las distintas empresas tanto urbanas como provinciales para determinar el día que vamos a comenzar con estas medidas. atento a que vemos que las empresas están avasallando lo que sería el pedido de incremento salarial que venimos haciéndolo desde el mes de enero y los empresarios por lo menos en la provincia de Jujuy no quieren hacerse cargo de esta situación de pedido de incremento salarial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!